Oye, pero muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, queridos amigos, dondequiera que estén. Espero que le estén pasando súper que mamey de verdad. Venga pues. Bueno, vamos a hablar un poquito de un tema que aconteció ayer 17 en la isla de Cuba, específicamente en la provincia de Santiago de Cuba, una provincia que me vio nacer. Yo conozco muy bien. Bueno, no conozco muy bien la ciudad, pero sí conozco sus alrededores. All right. Well, sobre las protestas que estuvo el pueblo de Cuba ayer sobre algunos temas referente a la electricidad, alimentos y todo eso. Sinceramente es triste lo que está pasando con nuestros hermanos cubanos allá en la isla de Cuba, pero estamos agradecidos porque las autoridades de la isla de Cuba se comportaron muy bien, dándole una explicación al pueblo allí presente, acompañándolos en todo momento. E inclusive los uniformados no usaban armamentos, no usaban pistolas y fue una muestra cívica de decir lo que tú tienes que expresar, pero sin violencia. Yo pienso que en materia de enseñanza, estas protestas o estos reclamos cívicos, vamos a decirlo así, fueron muy bien logrados. Yo creo que la política del gobierno de Cuba fue excelente, respondió muy bien a las preguntas de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Algunos problemas porque fue en un distrito X de esa ciudad de Santiago de Cuba que después la quisieron hacer extensiva hasta otras provincias o atrás o a otros pueblos, a otros municipios. No, no creo que fue así, fue un distrito o algo, un municipio 27, algo así, donde había un retraso inminente con algunas cosas que naturalmente de logística que ellos necesitaban, más los extensos apagones del cual ya yo hice un programa. Me gustó muchísimo ver que la gente se puede manifestar en la isla de Cuba sin temor a que le suceda nada, como esto sucede en muchas partes del mundo. La gente tiene derecho a reclamar sus cosas. Por supuesto, recuerden que Cuba está empezando ahora a hacer estas manifestaciones y mientras creo que mientras sean manifestaciones ordenadas y respetuosas, no va a haber ningún tipo de problema. Yo no creo que hay que romper un cristal para decir que necesito algo. La violencia realmente no da nada. Y lo que ocurrió en esa protesta, sobre todo donde tuve la oportunidad de ver algunas imágenes transmitidas por algunos canales privados de los Estados Unidos, me pareció genial ver la gente cooperando con las autoridades. Las autoridades de aquel municipio estaban presentes, dando la cara y dándole fuerza a las personas y explicándole muchas razones por las cuales los productos no están en sus manos, con puntualidad, explicándole la situación que tiene Cuba con las sanciones económicas totalmente injustas de los diferentes gobiernos de los Estados Unidos y América a ese precioso país que se llama Cuba, donde ahí había de todo el mundo, había en esa protesta músicos, artistas plásticos, habían atletas, habían ama de casa, había muchas mujeres, muchas mujeres habían allí dando su opinión. Un poco rabiosas, por supuesto, porque a nadie que se le vaya la electricidad por tantas horas va a tener el humor de ir allí contentos, pero la gente dentro de la incomodidad que tenían, lo que más me gustó fue que ellos entendieron a las autoridades y que las autoridades pudieron resolver lo que tienen en sus manos. Recuerden que el país no tiene nada, el país está en ti, el país está en cero y hay algunas cositas que tienen y la van repartiendo de una manera equitativa, etcétera, etcétera. Es un pueblo que necesita la ayuda, necesita que se levanten las sanciones, que saquen a Cuba de la lista de los países que apoyan el terrorismo, que eso no le permite hacer negocio con muchos países. Y quiero decir que el pueblo lo que está haciendo es resistiendo. El pueblo cubano es un pueblo bastante inteligente, sabe lo que quieren, no se dejan manipular ni de un bando ni de otro. Y mientras sea así, yo creo que donde hay una negligencia y el pueblo se lance a hacer esas protestas cívicas, yo creo que enseguida los problemas se van a resolver. ¿Cómo se resolvieron ayer en Santiago de Cuba, día 17 de marzo? La verdad que vi un pueblo cooperando, la policía también haciendo su trabajo naturalmente y cooperando con el pueblo de Cuba, sin tiroteos, sin golpes, sin este tipo de situaciones que siempre las policías represivas usan en muchas partes del mundo. No quiero decir que Cuba sea un país perfecto. Yo lo que estoy diciendo es que estamos aprendiendo a lidiar con este tipo de protestas cívicas. No hay que alterarle la voz a nadie, no hay que romper cristales, no hay que romper tiendas, no hay que romper automóviles, no hay que virar carros de patrulla. Solamente usted tiene el derecho de reclamar lo que a usted se le debe por causa. Y estamos aprendiendo de una manera muy hermosa, sin disturbar a los vecinos, a los niños, a los ancianos que viven en la zona. En fin, ha sido una buena demostración, me parece, ver a algunos de los policías sin pistolas, conversando con la gente, algunos oficiales de alto rango también. Bien, eso fue algo maravilloso. Creo que es algo que se debe seguir cultivando y que las personas que tengan que ver con el suministro de los alimentos, de las diferentes situaciones logísticas que al pueblo cubano les interesa, por favor, que lo hagan para que no se busquen una protesta cívica del pueblo de Cuba. Estoy contento que no hubo accidentes, que no hubo accidentados, que no hubo maltratos, que la gente cubana entendió, las autoridades cubanas también ayudando al pueblo que estaba allí congregado, etcétera, etcétera. Lo único, bueno, en los países donde yo he vivido, siempre se pide un permiso para hacer este tipo de protesta. Tú no puedes salir a la calle y dar una protesta así, sin un permiso, porque entonces la policía sí llega y te reprime. Te pone con carros, esos que lanzan chorros de agua, las brigadas especiales que vienen con un casco, helicópteros y eso. Y yo vivo en un país del primer mundo hace más de 26 años, y he visto las protestas aquí, todas tienen un permiso. Tú vas a la policía y pides un permiso. Si las autoridades no te lo dan, entonces no puedes desobedecer. Estas cosas que pasan en Cuba, Cuba es un país nuevo en esto, y poco a poco van a ir entendiendo de que van a ir buscando los canales de cómo serán las protestas cívicas. Contento con ese pueblo, contento con las autoridades cubanas. Espero que las sanciones y el embargo, que ya carecen de fundamento total, sean levantadas inmediatamente y que el pueblo cubano y el pueblo norteamericano se den las manos unos a unos y celebren lo que es con música, toda la alegría que ambas naciones se merecen. Las sanciones han puesto a este país, al pueblo cubano, en una miseria bastante ridícula. Estados Unidos tiene que devolver el dinero por lo cual este pueblo ha sufrido tanto, por más de sesenta y pico de años. Ellos están obligados a indemnizarle a ese pueblo los castigos que le han suministrado con las diferentes administraciones de los Estados Unidos para castigar al pueblo cubano, que solamente son mi familia, son la familia de la gente que se ha ido, que está en diferentes partes del mundo, y que al final todos somos cubanos y somos hermanos. Así que espero que esto no se repita, pero si tiene que suceder una manifestación cívica, que sea con el orden o en el orden del respeto, porque no puedes maltratar la propiedad de todos por hacerte sentir. Oh, feliz y contento de que no surgió ningún tipo de lesionados, no hubo heridos, no hubo destrucciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, espero que un día las sanciones se quiten, porque ya no tienen sentido, ya no consiguen su objetivo. Las autoridades cubanas van a resolver los problemas por los manifestantes sin pistolas, porque las autoridades cubanas también son el pueblo. Entonces, es lo que quiero decirles. Feliz y contento de que esto haya sucedido de esta manera tan controlada, y que se resuelvan los problemas entre Estados Unidos y Cuba. Ok, bye bye for now.